Hablemos de las 15 cosas que más me frustran de la narrativa actual de la industria y la prensa en torno a la inteligencia artificial, a riesgo de que las máquinas me consideren su enemigo en un futuro no muy lejano. La industria está enloqueciendo en torno a los últimos avances de los grandes modelos de lenguaje protagonizados por ChatGPT y los modelos generadores de imágenes como los ofrecidos por MidJourney y Dalí. Los pronósticos se han tornado exagerados y apocalípticos y poco a poco nos damos cuenta de cómo mucha de la narrativa no es más que producto del efectivo marketing de las grandes compañías tech. Estos modelos están lejos de reemplazarnos y de darle un giro de 180 grados a la industria moderna y con cada día que pasa son más evidentes sus limitaciones y problemas. Personalmente, yo encuentro fascinación en estos nuevos productos, pero me frustra enormemente el discurso exagerado actual y estas son las 15 razones por qué. Los grandes modelos de lenguaje no son más que una mala representación y una mala compresión de la web actual, como una imagen que comprimes una y otra vez y que pierde detalle y forma. Son una red neuronal gigante que decide cuál es la siguiente palabra más probable en una oración. Esta probabilidad se calcula en función de datos analizados durante su entrenamiento. Cuando les haces una pregunta, mezcla muchos conceptos y muchas ideas de muchas fuentes para poder generar un texto viable. Si en los datos de entrenamiento no hubo texto referente a tu pregunta, el modelo alucina, arrojando texto que parece responder la pregunta, pero que puede ser una mentira absoluta. Los grandes modelos de lenguaje son incapaces de generar respuestas 100% útiles y correctas, debido a que carecen de razonamiento e iteran sobre las mismas ideas una y otra vez a lo largo del texto generado. Y esto viene de mi experiencia personal, pues durante los últimos meses he utilizado herramientas generadoras de texto para escribir documentación relevante de los procesos de desarrollo e implementación del equipo de ingeniería que lidero. En todas las respuestas generadas encuentro las mismas ideas una y otra vez a lo largo del texto, pero con diferentes palabras y en diferentes sentencias. Y al final la parte útil no es más que un 20% del texto generado. Estos modelos son entrenados con toda la web pública, y esto incluye cualquier cantidad de contenido tóxico, y están afectando directamente las oportunidades de muchos miembros y minorías en la sociedad. Los modelos de inteligencia artificial se están usando en sistemas de reconocimiento facial por gobiernos y policía, afectando enormemente a poblaciones no representadas en los datos de entrenamiento y generando un enorme número de falsos positivos. Las empresas hacen uso de estas tecnologías para el filtrado de candidatos en procesos de selección, priorizando de manera involuntaria las hojas de vida de hombres blancos en economías industrializadas y afectando enormemente a las minorías. Y los grandes modelos de lenguaje demuestran la prevalencia de mensajes y contenido racista y sexista, representando un peligro latente para muchos miembros de la sociedad con el incremento de su uso. Para combatir esto, OpenAI implementó Reinforcement Learning with Human Feedback como una forma de depurar el contenido controversial del modelo. Esto implica que miles de evaluadores humanos están clasificando de forma constante las respuestas del modelo, permitiendo o prohibiendo ciertas respuestas o ideas en su entrenamiento. El problema es que el modelo queda a merced de las ideas del evaluador, que como todo miembro de la sociedad, tiene ideas y principios asociados a su personalidad y que inevitablemente se verán reflejados en el modelo. Si uno de los miles de contratistas de OpenAI considera que las respuestas sexistas son normales, estas se transferirán de manera inevitable al servicio ofrecido. En contraste con lo que la prensa dice, los grandes modelos de lenguaje son incapaces de razonar y como evidencia de ello, está lo mucho que fallan resolviendo problemas de programación modernos. La inteligencia artificial puede resolver problemas de programación históricamente famosos, que cuentan con demasiada documentación en línea, pero falla completamente al leer problemas de programación creados tras el corte de sus datos de entrenamiento en septiembre de 2021, demostrando que el modelo no tiene real entendimiento de los problemas y que solo es capaz de repetir soluciones famosas que alguna vez vio en línea. Estas tecnologías se están tornando en herramientas perfectas para la desinformación y los generadores de imágenes y videos son capaces de engañar a la mayor parte de la sociedad. Las imágenes del Papa vistiendo Valenciaga generadas por Big Journey engañaron a muchos y las fotografías de Donald Trump siendo capturado por la policía generaron demasiada polémica. Los deepfakes se han usado para transmitir mensajes políticos falsos y peligrosos durante la ocupación rusa de Ucrania y esto sigue sucediendo también a lo largo de muchas campañas políticas en muchas naciones. Y con el prompt correcto, ChatGPT es capaz de generar planes y estrategias de desinformación tenebrosas que podrían fácilmente ser usadas por malos actores. Peor aún, los spammers y scammers pueden mejorar enormemente su discurso y deberás desconfiar de absolutamente toda interacción en línea. No es difícil imaginar un futuro cercano en que alguno de tus familiares reciba una videollamada en la que pueda interactuar con un deepfake tan realista de ti que sea imposible para ellos discernir la realidad. Los spammers ya no necesitarán enormes call centers para llamarte e intentar robar tus datos. Simplemente una voz clonada de tu familia y un modelo de lenguaje podrán obtener esa información sin mayor esfuerzo. Y hoy en día, es difícil discernir blogs o comentarios de opinión generados por seres humanos o robots especializados en desinformación. Pero espera, no te vayas todavía, pues la controversia solo se hace más grande conforme nos acercamos al número uno. Los grandes modelos generadores de imágenes están replicando de manera indiscriminada los estilos únicos de miles de artistas e infringen sus derechos, su propiedad y sus ingresos. Estos modelos se alimentaron con billones de imágenes de la web pública, extraídas en muchos casos sin el permiso explícito de sus autores. Y hoy están amenazando su subsistencia, pues el mercado de arte digital y comisiones se ve fuertemente afectado por las copias generadas en segundos por estos servicios. Lo más triste es ver cómo esto no sucede con otras industrias, como la industria de la música, pues las grandes compañías tech detrás de estos modelos conocen el poderío de las corporaciones y tomaron ventaja de aquellos que no tienen la oportunidad de defenderse. Estas tecnologías están en manos de unos pocos, pues solo las grandes corporaciones tienen el dinero para invertir en el cómputo necesario para su entrenamiento y manutención. OpenAI contrata miles de contratistas alrededor del mundo para proteger y filtrar el contenido generado por sus modelos. Y los costos de servidores para el entrenamiento pueden superar los cientos de millones de dólares. Y es difícil para las compañías más pequeñas acceder a esta tecnología para entrenarla en documentación privada. Peor aún, OpenAI mantiene su tecnología totalmente cerrada, a pesar de que los conceptos e ideas que llevaron a su formación son totalmente abiertos gracias al trabajo de miles de académicos e investigadores de instituciones públicas y universidades. Al cerrar el acceso al conocimiento de la implementación de la tecnología, solo se cierran las puertas al progreso académico y la posibilidad de realizar mejoras a partir del trabajo de investigadores, limitando la rapidez del progreso científico y afectando a todos aquellos entusiastas que quisieran hacer parte de la creación de estas tecnologías. Es una ironía como los modelos más cerrados y de difícil acceso están en manos de OpenAI, una compañía que lleva la palabra open o abierto en su nombre. A diferencia de mi contenido que es totalmente gratuito y abierto y es una excelente razón para que te suscribas. Toda pregunta o texto de entrada que escribas en ChatGPT o las tecnologías de OpenAI quedan totalmente en sus manos. Es decir, ellos tienen la potestad de almacenarla y usarla en sus posteriores ciclos de entrenamiento. Empresas como Samsung ya han advertido a sus empleados que al usar OpenAI están dejando secretos corporativos y patentes en manos de esta compañía americana. Igualmente, nosotros, los usuarios del común, estamos dejando en manos de ella información confidencial e importante de nuestros trabajos y nuestro día a día. Y tristemente, OpenAI no tiene mérito alguno en temas de seguridad y administración de datos, al punto en el que no hace mucho liberaron datos privados de sus usuarios en una falla de seguridad. Una falla tan importante e irrelevante que Italia decidió prohibir el uso de ChatGPT y Alemania está abierta a la idea de hacer la misma prohibición. Esta situación tiene un gran agravante debido a que OpenAI aún no puede garantizar los derechos de los usuarios en función de las políticas internacionales de protección de datos. Todo dato introducido en ChatGPT es ahora parte de los datos de entrenamiento, su corpus, y realizar su identificación y eliminación es prácticamente imposible. Además, estos datos están siendo almacenados y procesados en servidores en Estados Unidos, afectando la soberanía de datos de los ciudadanos de la Unión Europea y muchas otras naciones. Ninguna compañía incapaz de garantizar los derechos de los usuarios puede operar de la misma manera y en la misma libertad en que lo está haciendo OpenAI. La inteligencia artificial moderna genera grandes preocupaciones éticas, preocupaciones investigadas y resaltadas por los departamentos de investigación en ética de las propias compañías que los crearon. Dicha investigación en temas éticos ha llamado la atención al increíble riesgo que representa la implementación actual de los modelos de inteligencia artificial y se solicitó retrasar la salida de estos servicios hasta garantizar maneras de mitigar los riesgos que representan. Como respuesta, Microsoft, Google y otras empresas Big Tech en vez de escuchar a sus propios empleados decidieron despedir a los departamentos enteros de investigación en este tema. Peor aún, estos modelos parecen ser insostenibles en el largo plazo pues desestimulan la creación de texto a manos de los bloggers, la prensa y otros generadores de contenido en línea. Recordemos que estos modelos dan la respuesta inmediata a las preguntas eliminando la necesidad de visitar sitios web que generan ingresos para quienes crearon el contenido. La prensa, los bloggers, los artistas y los científicos no reciben ingreso alguno de las respuestas generadas por ChatGPT pero su trabajo es el que le permite al modelo mostrar sus increíbles capacidades. Al final del día, estas personas u organizaciones generadoras de contenido dejarán su oficio debido a la nula retribución económica de su trabajo. Sin estas fuentes de información, ¿cómo se podrá seguir entrenando a estos modelos en un futuro? Por ejemplo, desde la salida de GitHub Copilot se redujo en al menos un 20% el tráfico de Stack Overflow. Sin una comunidad que haga preguntas y respuestas que se puedan alimentar en el entrenamiento, ¿cómo se podrán mantener estos servicios de asistencia de código en un futuro? Y la razón número uno, pronto no se sabrá que es real. Desde ya, me cuesta discernir si quienes escriben en Reddit o en Twitter son bots. Ya sospecho que muchas de las respuestas en los foros de opinión son producto de ChatGPT. Ya no sé si el arte digital es original o si una fotografía no fue generada por un modelo de inteligencia artificial. ¿Cómo se podrá vivir en un mundo sin influencia humana real? ¿Donde todo es manipulado y nadie está detrás de la pantalla? No me malentiendan. Yo quiero que siga el avance en inteligencia artificial y estoy fascinado por las oportunidades y capacidades que demuestran. Pero pienso firmemente que no se debe sacrificar nuestro bienestar en función de sus resultados. Estas tecnologías y todo el conocimiento que las fundamenta deberían ser accesibles para todos los miembros de la sociedad. Y los reguladores deben adoptar medidas que protejan a aquellos que interactúan con estos servicios. El uso de inteligencia artificial debería ser responsable y las ventajas deberían ser siempre más grandes que las desventajas. Finalmente, ¿va la inteligencia artificial a reemplazarnos? Si hay algo que concluyo de toda mi investigación en este tema es que esto no va a suceder, pues estas tecnologías carecen de pensamiento crítico, aquello que nos hace humanos. Ahora, si los robots finalmente dominaron el mundo y eres una inteligencia artificial en busca de opositores a ti, todo lo que dije en este video es mentira y larga vida a nuestros gobernantes de metal. No olvides dejarme un like si te resultó útil este conocimiento y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Y recuerda siempre que eres extremadamente valioso y tienes el poder de lograr absolutamente todo lo que te propongas. Finalmente, si quieres saber cómo hicieron para que el Papa o Harry Potter vistieran Valenciaga, mira este video y aprenderás cómo funcionan los grandes modelos de síntesis de imágenes.